¿Cuál fue el torneo? Que eran del federal y los de la local más los sub-19 Claro, porque me surgía alguna pregunta, digo, ¿algún mayor más se puede sumar? Entiendo que no, Ortega el burro está lesionado, Simonuti que era una opción que estaba jugando la local también está lesionado Claro, a Mauro Simonuti era el único jugador que teníamos de la local, que era el único mayor que iba a jugar la local Y se lesionó la rodilla, así que no lo tenemos Y Mariano Ortega que por ahí está trabajando con la inferior y pudiese jugar También viene de la lesión de él, del desgarro con el cual jugó el quinto partido con regata Y el partido por el ascenso de San Nicolás Así que tampoco estará para jugar Jugaremos con los sub-23 más los chicos de la local Un equipo muy joven, que en los planes por ahí puede aparecer un poquito abajo de los tres que llegaron también a la definición Porque tanto Norte, Carcaraña como Esportivo Rivadavia han reforzado el plantel y juegan con todo lo que tienen Con todo el potencial esta definición Claro, tal cual, ellos se reforzaron una vez terminado el Federativo C Sumaron jugadores o repatriaron a jugadores como Carcaraña-Ames, Apirani, San Genaro-Estenmaier Y bueno, Norte que ascendió, sumó a Borsellino, perdió a Nunez y Apirani, pero mantuvo la misma base Así que sí, son equipos muy bien armados Nosotros seguimos con el mismo plan y el mismo objetivo de siempre de la local desde que empezó el año El objetivo es desarrollar a los chicos más jóvenes, darles minutos de competencia A los chicos del club, darle la motivación de poder jugar en una primera representando a la institución En el nivel local y buscando competir Y de ahí elevar el nivel de juego de cada uno de los chicos Así que más allá de que lleguemos a esta instancia como el uno de la fase Vamos a seguir tras el mismo objetivo Conforme entonces con lo que ha sido esta primera parte del año en la local Sí, sí, conforme porque nos sirvió mucho Ah, y me olvidaba, por el momento jugamos sin Angelo cuando se lesionó en el federal Así que sí, muy conforme por lograr el uno Pero también por el nivel de los chicos, por la iniciativa de los chicos de los entrenamientos Han mejorado mucho los chicos de la local Todavía les falta mucho para esta instancia Pero hay partidos que ellos pueden participarlo más bien Así que bueno, sí, muy conforme Y ver ahora hacer el mejor papel posible Buscando obviamente ganar Pero sin desesperarnos que no es el objetivo principal Bueno, hay jóvenes que se suman al quinteto habitual Digamos que es Tarragó, Carlaquiani, Davies, Luchy y Pascualetto Estos jóvenes incluye a uno muy joven que es Alexis Mato Sí, así es Hay muchos jóvenes de sub-19 como Pavanelli Y ahora se sumó Mato Alexis Mato es un chico de 15 años que viene jugando muy bien Se viene preparando muy bien Y no lo estamos apurando Lo estamos llevando paso a paso Ha jugado algunos minutos ya en primera Debe de a poquito empezar a tomar contacto Y roce con jugadores de primera Que eso le habrá de evolucionar Que es lo que vamos a buscar para la próxima temporada de él Tiene muy buena proyección Sí, tiene una proyección terrible Tiene una proyección muy buena Aparte es un chico que se entrena mucho Lo vive, le gusta, lo disfruta Y juega en su 15, en su 17, en su 19 Entrega con primera local Así que el desarrollo de él viene muy bien Y como yo siempre le digo a él Él no tiene que sacar nunca los pies de la tierra Tiene todo el tiempo de buscar mejorar En el momento que él pueda generarle su ego Un poco a grande va a perder tiempo Y va a perder aprendizaje Muy bien, y a esto hay que sumarle Dinucci, Basualdo, Trombetoni Dinucci, Trombetoni, Basualdo El Ale Dinucci y Basualdo vienen muy bien Los dos vienen muy bien desde atrás De Luchi y Pascualeto en los interiores Loco Juan, Mandrilli, Trombetoni Y Aloncito vienen atrás de lo que es el perímetro Y bueno, y Pavanelli y Mato Vienen atrás de lo que es el base que es Tarraú Bueno, así que mucha gente local Muchos jóvenes Para también lo que será el segundo semestre La local, digamos, mucho no va a cambiar Pueden sumar algún nombre en la local Para intentar en algún partido Por ahí no correr riesgo del tema de la categoría Porque queda un plantel corto A veces por lesiones y demás Pero van a ser los locales Sí, sí, vamos a seguir con la misma idea Luego debemos ver qué se juega Si es TNA o Federal Si es TNA debemos ver el tema de los contratos Porque no puede haber doble afiliación Al ser ya que el TNA depende del ADC Y la local depende de lo que es la CAV Así que debemos ver ese tema Si los U23 pueden jugar o no la local Porque deberían tener contratos Y hay que ver quién están Así que veremos Pero sí, la idea va a seguir siendo la misma Desarrollar a los chicos inferiores Mantener a los que tenemos en U21, U23 Para que se sigan ganando minutos Y así tratar de no correr riesgo Porque la idea del club es competir siempre En el nivel A de la cañadense ¿Hay horarios confirmados para el fin de semana? Para esta definición de la cañadense El único que tenemos confirmado por ahora es el viernes Que jugamos el local con Norte a las 21 a 30 horas En la otra semi juega Cremería con Norte Perdón, Cremería con San Genaro También 21 a 30 horas Creo que en Cremería, si no me equivoco Bien, ¿no van a actuar los dos partidos acá en principio? En principio no Yo supongo que hoy vamos a tener por la noche Información más concreta de la reunión de la Asociación Ganadense Pero en principio se jugaría el viernes acá La semi nuestra En Cremería son la otra semifinal Y el domingo sí estaría la final Y el tercer y cuarto puesto asegurado acá en cancha nuestra